Mi señor hoy me encuentro muy triste, ven toma el timón de mi vida Porque yo hasta ahora no he podido llevarla por un buen camino No sé cuál será mi destino, viviendo un mundo de mentiras Bastante yo me he divertido, muchos amores he tenido He jugado con sentimiento